Bueno, ahora pasamos al área de sementales. ¿Qué tenemos aquí, amigo? Pues un macho de nombre Pancho. Sí, ya con año y medio de vida. Vean qué bonitas características tiene su cabezota. Tiene muy buenas características este buen Pancho. ¿Ya cuánto dijo? Año y medio es de enero del 2021. Casi es de por mi mes. Sí. Muy bien. Bueno, pues también este Pancho está muy, muy bonito, Conejo. Así es. Continuamos acá ahora con... El Coqueto. ¿Hijo de Pancho o...? No, viene de otra línea. Es hijo de un semental que teníamos de nombre llamado Coqueto. Digo, este, Copo. 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 ¿Era blanquito o qué? Era blanco, sí. Era blanco y su mamá era Nube. Teníamos también a Nube aquí. Sí, sí me acuerdo que nos habían mencionado. Vean, déjenme meter un poquito más la cámara para que vean bien al buen Pancho. Su cabezota que tiene. Ahí se ve perfecto. Muy bien. Bueno, pues continuamos más abajo ahora con Leonardo. Con Leonardo, ¿no? León, sí. Si no me equivoco, este era el que estaba también en la jaula grande. Así es. Antes allá. Este era el que estaba ahí. De hecho, este... Déjenme echar tantita luz. Tengo la costumbre de meterlos en las jaulas grandes para que tengan espacio y se puedan estirar. Estirar. Yo pienso que eso les ayuda igual para... Pues para que puedan alcanzar un buen tamaño. Sí, exactamente. No se sienten apretados. Sí, yo también siento que es lo mejor. Si nosotros les pudiéramos dar el mayor espacio a nuestros conejos, pues qué mejor, ¿no? Sí. Hay ocasiones que no se puede, pero, por ejemplo, en estas jaulas que las hace acá mi amigo Vladimir, pues están a todo dar, porque las puede hacer así que la... A la medida que yo desee. A la medida que él quiera y que requieran los conejos. Sí, ya tengo una vez alcanzando su edad, este, reproductiva. Acá, ¿verdad? Yo pienso que, este, ya se pueden cambiar a una jaula más pequeña. ¿Por qué? Porque ya alcanzamos el tamaño que deseamos. Ya desarrollaron. Así es. Perfecto. Ahora acá con... Con Panchito. Este sí es su hijo, ¿no? Así es. Ese sí es hijo del Pancho. Con las mismas características van su... Así, su cabezota, su orejas, patas. Le hace falta lo que es ya entrar a reproducción y embarnecer, ¿no? Así es, es lo que le hace falta. Lo que le pasa a los conejos. Luego muchos dicen, ¿a poco de los ocho meses, no sé, al año, todavía crecen? Bueno, yo siento que no es tanto que crezcan, sino que agarran otro cuerpo. Embarnecen, sí. Que aún así, pues, dejan de crecer al año y medio. Ya se ve muy poca la diferencia porque desarrollan ya más despacio. Sí, se ve más la diferencia en el cuerpo. La conformación de la cabeza está más ancha y también el cuerpo se les hace más ancha y ya no tan largo. Así es. Bueno, se les consagra lo largo, pero ahora se ensancha. Así es. Perfecto, ahora pasamos con quién. Con Orión. Orión. Sí, es un machito pardo de seis meses de vida. Entonces ya vemos que aquí está trabajando con gris claro. Acá vimos al leonado. Y ahora vemos al... Al pardo. Al pardo. Ya nos falta el blanco y el alrequín abejorro. Bueno, que ya vimos uno, pero... Tenemos todavía otro con el que vamos a reforzar. Reforzar aquí la granja. Pie de cría. ¿Este ya nació aquí, el buen Orión? No, no, no. También lo trajimos para reforzar, sí. De hecho, como te digo, todo está en venta. Y pues nos quedamos sin pardos por lo mismo que llegaron. Y me gusta ese. ¿Y dónde qué tan bonitas pardas que hay? Así es. Tienen que encontrarles. Un buen... A su pareja, sí. Un buen macho para que podamos reproducir. Muy bien. ¿Aquí qué tenemos? Es una hembrita blanca de cinco meses. Aquí está de... En el área de los machos, pero... Sí, porque ya no tenemos espacio en... Este es una hembrita. Área de hembras, pero... ¿De cuántos meses dijo? Cinco meses. Cinco. No, pues ya está pequeñita. Pero ya estás, este... Formando apenas su... Su papada. Papada. Está en sus inicios. Ahora para dónde, para acá. Pues sí, regresamos aquí con el... Pocas novias. Este también ya es viejo conocido. Ya es. De hecho salió en la portada de la... De la vez pasada, sí. ...que vinimos. ¿Tiene la característica, sin más favor de decirla, cuál es? Pues de que este está más pesado. Está un poco más corto que Don Pancho. Pero este es más pesado. Sí. Más que nada lo que me decía que tiene un porte, ¿no? Sí. Una pose muy bonita para... Se presta mucho para las fotografías, para todo eso. Y en lo del líbido, pues no se diga, va. Bueno, para la monta. Para la monta, sí. Perfecto. Sí, míralo nomás. El tío pues tiene igual una cabezota. Es como característica de aquí, ¿eh? Sí, es lo que me gusta a mí porque... Creo que es lo que más... Resalta de los gigantes, sí. Y lo que le gusta a la gente que esté toscos, vamos a decirlo así. Sí. Continuamos acá. Y aquí pues son dos hembritas que tenemos aquí. Y otra, este... Otra parda, mera, y una blanca. Sí, igual. Blanquita de ojo rosado. ¿Qué edad tienen estas? Están jovencitas. Estas tienen cuatro meses. Sí. Sí, cuatro meses, nada más que... Por lo mismo que tenemos este... Pues lleno aquí, las encimamos. Ahorita no hay ningún problema, todavía están pequeños, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Y menos porque son... Y menos porque son hembras, exactamente. Sí, del mismo sexo, entonces... Así es. No hay problema. Hay tanto detalle. Así es. Muy bien, ¿ahora para dónde? Pues aquí abajo con el... Déjame echarle la luz porque... Las luces, la cámara y la acción. Sí. El gran Mu. ¿Cómo? Mu. Mu. No, está también bonito este que es este... Macho. Prospecto a semental. A semental, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Este lo adquirimos para... Pues a ver qué nos da con la hija de Tomás, la locomotora. Sí, porque como también lo decía, no puedes tener nada más uno, entonces hay que... Así es, tenemos que... Hay que irle variando. Variando, sí. Más que nada ir reforzando. No podemos seguir trabajando toda la vida con lo mismo, lo mismo. Sí, tenemos que buscar mejor para... Pues para mejorar. Sí. Y tener que ofrecerle este, digo, a los clientes, a los amigos, mira. Perfecto, pues. Ya de los últimos, acá tenemos... Pues a Tomás. A Tomás. A gran Tomás, la locomotora. Tomás, la locomotora. De los también mejores azules que he visto, ¿eh? Tiene una cabeza muy grande. La vez que venimos, de hecho, estaba más flaquito. Me nos había comentado que... Sí. Había pasado para ahí por un detalle, pero ahorita ya está, ya se repuso, ¿eh? Sí. Ya se repuso, ya agarró de no uso. Sí, de los azules más grandes que conocemos. Muy buena cabeza. Y sí, sí siento que sí ya... Ya iba recuperándose. Perfecto. Y ahora sí, prácticamente cerramos con... Con el harlequín que viene a reforzar, ¿no? Sí, así es. No sé si acá se sentó. Aquí está, mira. Este tiene cinco meses y medio. Y pues lo que me gustó de este es el tamaño. Para la edad que tiene, la verdad, está muy... Está muy largo. La vez pasada subí un video en mi face. Está en una jaula de 90 centímetros y apenas si cabe. Está estirado de lado a lado y apenas si cabe. Ese aquí se ve más pequeño porque la jaula está mucho más grande. Precisamente por eso lo cambié. Porque dije, pues, en la de 90 no cabe. Mira, ya se salió. No cabe. Entonces, por eso lo cambiamos a una de 110 para que se sienta cómodo y pues pueda seguir desarrollando. Y este, ¿cómo se llama? Ayoras, ¿no? Ayoros. Ajá, así es. Muy bien. Bueno, pues, prácticamente con esto cerramos lo que es el área de reproductoras. Y aquí de Granja Marinette, si me hace el favor de pasar para acá. Para que ya demos las últimas palabras con estos conejitos que, pues, ya es la segunda vez que nos abren las puertas. Agradecemos mucho que, pues, nos hayan invitado esta segunda vez y ver que, pues, ahí van avanzando acá en sus nuevas instalaciones. Estaban en otro lugar, pero con mucho gusto desde esa vez hayamos quedado de venir, ¿no? Para que se pasaran para acá. Sí, ya te comentaba yo que íbamos a cambiarnos, sí, de ubicación. Y, pues, estas son nuestras nuevas instalaciones. Aún nos hace falta todavía condicionar más. Tenemos espacio para poder meter más jaulas, tanto para, pues, machos, hembras y, más que nada, quiero hacer mi área de destete. Donde ponga yo todo lo que vamos a tener para nuestros clientes y amigos. Muy bien, ya nada más por último, si me hace favor de dar un consejo que, que usted, este, le dé acá a los cunicultores de, pues, de esto, de, de la cunicultura. Ok, ¿qué le hubiera gustado que le hubieran dicho cuando iba comenzando o algo que, un truquito, un, este? Pues, eso que te comentaba yo de las jaulas. El consejo que yo les puedo dar es que cuando tengan un gazapo, lo dejen solo en una jaula. Lógico, primero, pues, es pequeño, bien que cabe en una jaula de 90 centímetros. Pero conforme va creciendo, pues, hay que darle más espacio para que se puedan estirar a su gusto y eso les ayuda más a, a dar un tamaño mejor, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso es lo que yo les aconsejaría a los que van iniciando, que les den espacio para que tengan, este, la oportunidad de desarrollarse lo más que puedan. Muchas gracias por la invitación y, si más, por favor, otra vez, concluyamos el video con, con la buena, hay hora que ya se nos viene la lluvia. Pero para que la tengan bien en mente y sepan que es orgullosamente de granja marinera, esta hermosa coneja. ¿Qué dimensión tiene rápido nada más? La jaula tiene 1.20 de largo. Sí, con razón. Te repito, o sea, me gusta que estén cómodas, no me gusta tenerlas amontonadas. Hay quien llega a tener algún ejemplar de este tamaño y lo meten en una jaula de 90 centímetros. Más aparte, todavía le meten el nidal y entonces, imagínate, se reduce bastante. Aún así, yo las tengo en la de 1.20 y siento que todavía está muy, muy apretada. Entonces, yo me gusta que estén cómodas. Perfecto. Bueno, pues, aquí concluimos el video y ya saben, suscríbete. ¡Gracias!